Y si en esa mesa de cuatro, dos, pensas en igual, uno sobra. Uno sobra. Pero ¿qué hay un problema? ¿Qué es? Y ya me lo llevo a lo que estábamos hablando. Si tú estás ya en esa transición de estar solo, de estar en un área de rendimiento, donde hay expertos en materias que tú conoces pero la dominas, tienes un conocimiento horizontal y necesitas la verticalidad de compañero, ¿cuál es el approach tuyo? Y esta es la pregunta de, no quiero sobrar, no quiero pensar igual que vosotros, quiero dar mi opinión diferente para aportar sin que sea una crítica, sin que te sientas atacado y que esto sea constructivo. Esto lo veo, yo he vivido situaciones problemáticas, de yo personalmente no voy a decir nada. Y es un error, creo que es un error. ¿Qué consejo das para estar en esa mesa y que tu opinión cale y que se entienda como una aportación, no una crítica? Yo tengo la suerte de trabajar con personas que encajamos bien la discrepancia en general, ¿vale? Esto es una gran suerte porque no siempre te lo encuentras y con gente que quiere sumar. Esto para mí es lo más importante. Tú, si ya más que pensar igual o no pensar igual, si tú estás en una mesa de cuatro y hay alguno que no quiere sumar, tenemos un problema. Si hay una persona que dice, yo he venido aquí a decir lo que vamos a hacer, eso es un problema. Entonces, lo que sí pienso es que necesitamos en las estructuras de rendimiento, necesitamos una figura que es, está llamando el head of performance o un poco la figura de quién lidera. Igual que en un staff de entrenadores hay un primer entrenador y dos, tres, cuatro asistentes, los que sean, ¿no? Y todos van a aportar cosas, pero el que toma la decisión es el primer entrenador, eso también puede estar en un staff médico. Entonces, tú necesitas una persona que escuche todo lo que hay, que tenga también su opinión y en base a todo esto diga, pues lo que vamos a hacer es esto. En cuanto a timings de Return to Play, en cuanto a cómo nos tomamos las imágenes, que esto pasa mucho, ¿no? Te sacas una resonancia de un jugador y, hostia, todo el mundo puede ver cosas, opinar, porque unos opinan en base a la imagen, otros opinan en base a la clínica. No, hostia, claro, es que aquí me sale una 2C, pero es que la clínica no corresponde, ¿no? Entonces, ¿quién toma la decisión de qué vamos a hacer con este jugador? No sé si un médico, tiene que haber alguien que es el que se ponga ahí y diga, vale, pues lo que vamos a hacer es esto. Y entonces, todos con las opiniones que hemos dado, con lo que pensamos, lo más importante después es acatar, entender esta decisión y remar en la misma dirección. Yo creo que aquí es fácil cuando el equipo es muy profesional y el área está llena de muchos agentes de rendimiento y médicos. Pero mucha de la gente que nos escucha, o bien está sola, como bien decías, que ahí, pues no hay problema, porque estás solo. Pero hay muchos que están en el siguiente estadio, que es que sí, que estoy yo, que hay un fisio, pero que no viene siempre. Hay un médico que está solo en los partidos y hay un redactador que está en 5 equipos. Vale. Ahí, ¿cuál es lo que harías, no? Yo lo que pienso es que aquí hay dos cosas muy importantes, que es primero, tienes que ser consciente de qué sabes y hasta dónde llegas. Eso es muy importante. Eso es muy bueno. Ser capaz de ver hasta dónde puedes llegar tú. Y la segunda, si eres capaz de asumir la responsabilidad o la consecuencia de lo que vas a decidir. Porque yo, por ejemplo, en esta situación, me viene una persona operada cruzado que el médico le ha dado el alta a los 7 meses. Entonces, y yo dudo, pero claro, como el médico le ha dicho que sí, él quiere jugar y todo el mundo dice que sí, yo que no. Y al final le digo que sí y esta persona no está preparada para competir, voy a echar balones fuera, voy a decir, no, claro, a mí no me mires, fue el médico el que te lo dijo. O voy a plantarme y voy a decir, no, voy a, en este caso en concreto, voy a pasar un poco por encima y voy a decirte yo que no juegas. Todavía que tenemos trabajo por hacer. Entonces, tienes que saber, hostia, hasta dónde llego yo en mi conocimiento de la lesión en sí para decirte si sí o si no y hasta dónde estoy dispuesto a responsabilizarme de la decisión. Yo tengo una opinión, ¿eh? Por lo que he vivido. Yo creo que la persona que debe llevar el volante es la persona que más información tenga. No conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando estás en una situación así, tú lo que necesitas es responder ante el jefe. ¿Quién es el jefe? El entrenador. El entrenador. Entonces, ¿quién va a hablar con el jefe? Personas que están a medio gas o la persona que está con él constantemente. En mi caso es el prepa, porque es el que está siempre de punta de unión a entrar. O sea, no es el que más conocimiento tiene, pero es la persona que tiene más tiempo disponible y que es más conocedor de todos los estímulos que está recibiendo el jugador. Para coger toda la información con el experto médico, el experto fisio, el experto adaptador y etcétera para decidir, vale, pues con las sesiones que estamos haciendo, pues con las tareas que estamos haciendo, pues vamos a introducirle aquí de comodín, vamos a sacarle aquí, vas a estar conmigo y por lo que me han dicho médico tal, los plazos de curación biológica son estos, pues creo que deberíamos ir por aquí. Creo que es lo más lógico. Cuando estás en esa situación en la que la mayoría de agentes no están en el día a día. Cuando están en el día a día es una mesa, una mesa redonda y tiene que haber ese líder que bajo el punto de vista tiene que ser primero médico y luego con fisio y redactador tomar una decisión grupal de biomédico y luego en el rendimiento donde está el prepa con el entrenador existentes, pues que haya ese puente con el prepa. Creo que es como se debería hacer y es más democrático, creo yo.